Muy buenos días a todos chicos, muy buenos días a todos Os vengo a informar, vale, de lo que vamos a hacer en este directo Se me han ocurrido varias cosas, vale Estoy aquí chicos por si me preguntáis, jugando con Jotis Que en el juego se me ha falgáis 2, 4, 2, 7 Y vais a ver cosas que ponen en la pantalla Como veis pone, comprar galletas Esto es un meme que hemos quedado en Twitch Y que si llegamos a 5 pavos me compro más galletas Es que me ha empezado a gustar estas galletas, tío, que de verdad Eh, solo la cura Eh, para comprarme más galletas, tío, que de verdad Están buenísimas estas Y pues bueno, si llegamos a 5 pavos me las compro Si no, pues no, ¿sabes? Este se me da decente, este se me da decente, se podría decir Va, esta se hace, esta se hace A veces que te cae y te sale mejor Esta es la habilidad, esta es la habilidad Veis, mira, mira, ahí está la habilidad que tengo ¿Has visto? Mi habilidad Mira mi habilidad, vale No me he movido Ahí está mi complicación Uy, bueno, bueno, voy segundo del mundo, eh Va, se cuela, ojalá cuela, eh Tío, joder macho, ya me han dado Me tenía que dar, me tenía que dar esta mierda No Ok, ok, ok Dios, me han mandado a volar, eh ¿Cómo vas? Juan, vas por los molinos, tío Eh, voy, sí, voy Los últimos, tío Bro No clasificate, tío No, 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 llego, 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 llego fácil Llego fácil, llego fácil, llego y sí Vale, vale, vale ¿Cómo vas? ¿Qué número eres, tío? 24, 27 Ya está, ya está, ya está ¿Has entrado? Vale, perfecto, perfecto Las ayudas, están muy buenas, tío Están muy buenas Me tienes que decir Como sean Porque igual las venden aquí también, eh Es de Me las compro en Mercadona Es que si tengo que levantar Es que yo para salir de casa Tiene que hacer un milagro, eh No, a mí es que me las compro en mi madre Ah, vale Un japonilla, la vi, me gustó A partir de mí me las voy a comprar Hostia, que la he perdido Si tú ganas, si tú ganas Me suben a mí puntos o algo Eh, no, no, no Esto no, no Es solitario Lo único que hacemos es jugar juntos Eh, le he tocado, tío Lo único que hacemos es jugar juntos Pero sigue siendo individual todo Uy, Rex, ven aquí En el último segundo En el último segundo Venga, venga, venga No, me ha atascado, tío Esto es una mierda de modo, tío De verdad, tío Es muy difícil Esta es una mierda si empiezas atrás, tío Tío, tampoco está complicado, eh Yo voy por el otro lado Que hay menos gente No, no, no Bro, pero como me he caído No es tan complicado A ver, no es tan complicado tampoco Intenta ir por el centro siempre Y ya está Eh, ahí ven quien se ha movido del final Casi pillo, casi pillo, eh Que tío, van agarrando, tío Es que van agarrando Vale, ya quedan tres Solo tres Que sucio, es que sucio Es que sucio esto es la guía derecha, eh Que paran de empujarse, tío Vale, vale, vale Calm, calm Buah, que paliza nos han metido No, tío Han pillado otra dorada, tío Bro, pero se puede remontar, se puede remontar Se puede remontar Sí, hombre, se hombre va volando A lo mejor, tío Luego, antes del siguiente directo, tío Tenemos que asegurarnos De que no os va a bajar la calidad, eh Te acuerdas Tengo que poner a FPS máximos, tío Hostia Has caído, ¿no? A ver Eh, te conté, ¿no? Que una vez exporté un vídeo Y me pesó 80 gigas, ¿no? Sí, sí, sí No sé cómo coño has hecho eso, pero bueno Eh, lo exporté en una No sé Es que lo exporté en un En un No me jodas Bueno, qué suerte Has visto eso Se ha pasado por encima La mierda esa Literal, literal Uy Otro más Otro más Yo mañana he hecho lotería Y no me toca Porque he gastado toda la suerte hoy Literal, eh Bueno, eh, ya está Ahora sí que puedes jugar Ahora sí, eh Tío, juega la lotería Y no me toca con nada Ni un reembolso A mí es que, vamos Yo juego la lotería Y no me da ni el boleto Ah, vale Perfecto No te creo No te creo No te creo No te creo Me ha dado, tío Me ha dado el tronco, tío Me lo he comido de lleno, tío Las valleras están muy buenas, tío Eh, ¿has muerto? ¿Te has casificado? Sí Eh, en dos minutos Se me va el internet Eh, o sea, se me van a los chicos Lanciendo y vuelvo Dos minutos para que se acabe la clase He vuelto Joder, me los amarillos Qué chulos vamos aquí Por eso Entonces, ¿qué ocurre, tío? En plan, tenía que haber ido la clase Bro, 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 bro Juega chusión, hombre No, hay un hacker, tío En el otro equipo No, hay un hacker No, tío Que pierda, pa' que pierda Que pierda el hacker Que pierda el hacker, entonces Se pierda el hacker, tío Tío, qué guapo Eh, tío Es como mola ver un malito hacker, eh Bro, bro, bro Bro, espérate Deja la boda Que no hay en posaco Tú vienes al hacker, tío Que va que eres Estoy acostumbrado No se ha tocado en equipos De subnormales, tío De verdad Tío, no sé ¿Por qué se puede reportar Aquí a la gente? ¿Qué se puede reportar? No, no sé ¿Por qué no tiene un t-shot? No, no sé ¿Por qué no tiene un t-shot? Si hago lo de Voy a hacer la prueba de donación Ah, no, que lo he quitado De verdad ¿Qué he hecho? Y maestra pedía perdón What? Es que ves, tío Es la... Tío, de verdad YouTube tiene un filtro muy bajo Es la polla Es la polla Es muy triste Pero puedo subir, tío Mis propias donaciones, tío Muchas gracias a Victor Luz Para hacerte el miembro del canal, tío Muchísimas gracias, máquina Gracias a Victor Luz, tío Eres un grande, de verdad En cualquier momento Chicos, contándome cosas ¿Cuál fue el anime ¿Cuál fue el anime Que te hizo llorar? Pregunta para el chat Y Victor Luz Un anime que me hizo llorar Love Life 300 veces he llorado con ese anime Chavales, estamos ya en la final Es tu final, ¿no? Me pongo serio, ¿eh? Si me ponen corona Gano, ¿eh? Si me ponen corona, gano Oh, corona Ese es oro No, es un normal, tío Ha sido por culpa de un subnormal, tío El martillo Qué asco de juego, tío De verdad Se ha flipado, tío Si ganas ahora me hago miembro Vale, venito, ¿eh? Vale, chavales, apostas ¿Quién se apuesta a que gano esta, eh? ¿Quién se apuesta a que gano esta? Si ganan me hago miembro al máximo ¿Sabes que el máximo es aqua, no? Sergio A ver, se lo dice No, chavales, chavales Echle el sol, tío Y de verdad comprometedos O sea, que yo me hago ilusiones, ¿eh? A ver, con que te hagas diamante Yo soy feliz Pero bueno, si dices el máximo Que es aqua Que son 100 pavos No te voy a decir yo Que no lo sabes ¿Y qué? Si ganas me pongo miembro aqua Si gano hacerlo, ¿eh? Confío plenamente en vosotros, ¿eh? Le has contado ya Cuenta otra vez lo de la paella, tío De Oregaru Ya, ya lo he contado Sí, sí ¿Qué? ¡Eh! Hay un hacker que me estás tirando Streaming Nightpin Es que si no cuentas lo de la paella No es un directo Es verdad, verdad Perdón, perdón, perdón Chicos, había una paella No, tío ¿Qué hace? Había... Joder, bro En Oregaru En la primera uva de Oregaru, chavales Eh... Yukinon Estaba haciendo una comida Me tiene... La tiene conmigo Es este tío Madre mía Le pegaban en casa o algo Y que me sigue siguiendo Pero me cago en... Pero que no me toques Que no me toques Y sigue Pero que no me toques Que no me to... Me cago en... Que no me toques, tío Me cago en tu vida, tío Déjame en paz Aún hay posibilidades de ganar Aún hay posibilidades de ganar No, tío Ni de coña Mira cuánta gente hay ahí Mira cuánta gente hay ahí, tío Ni de coña, tío Uy, me ha quedado chocar Contra algo invisible, bro No, se pierde Este juego es una mierda, tío Mira, pasa Toma por el... Me he hecho contra algo invisible No voy a desistar Este juego es una mierda Mira, pasa, tío Este juego, tío Es que de verdad Hasta que no quiten... Yo no voy a hacer directo de este juego Hasta que no quiten los hackees Dice que me dan otra oportunidad, tío Es que no me va a dar tiempo, eh Dice que la gente... Dice la gente que sigue la apuesta, eh Me uno a nivel máximo Vale, vale, vale Y dice... Supuestamente Iker Luis Y Benito... Y Benito dicen que... Continúan con la apuesta Vale, vale Y Sergio también Joder, y Sergio también Va, va, vale La victoria número 9, no Que es coño que está... Solo he hecho una victoria en toda mi vida Voy a cogerme los dedos Ya está Parece que se ha abierto una lata, eh Pues eso, lo que decíamos antes Que hemos visto a Yukinon en Oregaru Que en la primera ova Hizo una paella Que es comida española La paella Pone comida de España Pero exactamente es de Valencia De mi ciudad Y fue súper bonito eso, tío Ahí Yukinon dije Uf, me ha conquistado, eh ¿Te imaginas que el creador De Oregaru Ha estado en mi ciudad, bro? Que cada vez me hace Que no me metáis presión, tío Y que no me metáis presión No, tío Si no se da la vuelta de eso No voy a poder hacer nada, eh Joder, no Se van a caer todos Hay que esperar Ahí, ahí Ahora se está equilibrando Ahora, ahora, ahora No, tío, bro No se ha hecho la cobra ¿Qué cabrón? No, no, pero se van a caer esos para abajo Bro Es que hasta que la gente no se mueva, tío Es que nada, nada, nada Es que la gente La gente trabaja en equipo como que no, eh No, no, no Es que no tiene ni idea Es que ves Los ejes saltan a la mínima Y los desequilibran Es que son tontos ¿Quieres esperaros? Ahí Ah, no, no, no No, tío, no La gente es que es tontiva, tío Por favor ¿Qué haría Mr. Queroro aquí, tío? ¿Qué haría aquí Mr. Queroro? Mr. Queroro yo sobrepasado Cállate Vale, vale, vale Easy win, easy win, easy win Easy win ¿Qué? Ponía 16 de 30 Mirad el marcador Mirad el marcador Mirad el marcador Mirad el marcador Y no había tiempo Y no había tiempo Quiero que me devuelvan esos 300 pavos Que me había apostado ahora mismo Chavales Eh, lo dejamos así mejor El próximo día voy a hacer un directo de Fornite Que será si me hago 3 kills Eh, supuestamente según Jotis Me regala el pase de batalla Y ya de paso Si queréis también podéis apostar vosotros Bien por Aqua Paso, chicos Que paso de este juego, chicos O sea, no merece pena Eh, chicos No compréis este juego No compréis este juego Y también muchas gracias a toda la gente Que ha estado en el directo, chicos Eh, yo lo mismo Y nos lo hemos pasado muy bien Hay que dilitarse, bueno Eh, así son las cosas Pero bueno Nos hemos echado unas richas Porque esto lo pasa todos los días Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video